Esta mañana Vero no estuvo conduciendo el noticiero, obvio para dedicarse de lleno a este día especial. Muchas felicidades chicos, que viva el amor. ¿Saben quién se casa pronto? Verónica Lina. ¡Pare! ¡Vero! ¡Ve! ¡Ah! ¡Hoy! ¡Hoy se está casando! ¿Y por qué entonces me dicen pronto? ¡Hoy día se casa! ¡Ah! ¡Pronto es hoy! ¡Ah! ¡Qué lindo el productor! ¡Tú sabes que el productor nunca se equivoca! ¡Oye se casa con el papito de sus dos hijos! ¡Qué maravilla! ¡Más vale tarde que nunca! ¡No lo mejor! ¿A ustedes los han invitado? ¡No! ¡A mí tampoco! ¡Pero no importa! Igual les deseamos que sean muy felices y les va a ser súper chévere. ¡Ya ya nos va a llegar el parte ahorita! ¡Mientras vemos la nota! ¡Terminando el programa mañana! ¡Mientras vemos la nota! ¡Ya vamos a ver la nota hijita! ¡Oye el parte no llegó! ¡Mándame a Chacamac! ¡O sea no lo puedo ver! ¡Uy! ¡Ya se te cae! ¡Es que estoy nerviosa! ¡Mira, pues ya! ¡Mira! ¡No, no te lo voy a enseñar! ¡No, no te lo voy a enseñar! El amor de su vida, con quien tiene más de 10 años de relación y dos hermosos hijos. Previo a esta fecha especial, la Linares contó que se sometió a dieta estricta para que le entre el vestido y lucir aún más regia que nunca. Pero no solo eso, ha venido practicando también los pasitos prohibidos, obviamente, junto a su partner, Federico Salazar. Esta mañana, Vero no estuvo conduciendo el noticiero, obvio, para dedicarse de lleno a este día especial. Muchas felicidades, chicos. ¡Que viva el amor! ¡Todo lo mejor para Verónica Linares! ¡Qué lindo! ¡Vero esos abrazos para Vero! ¡No, la luna de miel se va hasta el martes! ¡Mira, lo que voy a mandar por WhatsApp ya! ¡Ya me invitaron! ¡Disculpen, chicos! ¡No, debe ser martes de miércoles la luna de miel! ¡El lunes les cuento qué tal más de cosas! ¡No cuentas todos los detalles, por favor! ¡Por supuesto, claro que sí! ¡Mira, ¿sabes qué más mentiroso el Mario Hack? ¡Un mentiroso! ¡Nos prometiste un invitado que nunca vino! ¡Ahora dice que lo han invitado! ¡Ay, qué mentiroso! ¡Oh, es en tu cara! ¡Ya me levantaste! ¡Falso! ¡Eras un falso! Oye, siguiente noticia. A ver, por favor. La esposa de Cuevita... ¡Otra! ¡Qué pasado! Pamela López... ¡Churra! ¡La Pamela, 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 Pamela! ¡Churra! Oye, me han contado que está con un cuerpazo... ¡Hasta haciendo ejercicio! ...de infarto. ¡Está haciendo ejercicio! Cuatro hijos y está mamacita. ¡Está haciendo ejercicio! ¿La vemos? ¡Ah, claro que sí! A ver... ¡Está que está reje, chibola! ¡Sí! Pamela López, la esposa y madre de los tres hijos de Cristian Cueva, viene alborotando las redes sociales y, cómo no, pues, miren el tremendo cuerpazo que luce en ese bikini fucsia. No hay duda que la esposa de Cuevita está en su mejor momento. Nadie imaginaría que es madre de cuatro muchachitos, dos niñas y un niño que son fruto de su relación con el futbolista y su primogénita de un anterior compromiso, a quien Cuevita quiere como a su propia hija. Pero claro, este cuerpazo de chibolita que luce Pamela es gracias al punche que le pone a los fierros. Sus estrictas rutinas de ejercicios reflejan gran resultado y ella no se hace problema que en demostrarlo. ¡Provecho, Huevita! ¡Oye, Regia! Yo la conozco, es mi amiguis. Guapísima. Pero permíteme decirte que es una churra, pero haciendo esos ejercicios, mira cómo está. Muy linda. Ya ves que vas a hacer ejercicio por eso. Yo también estoy... ¡Jaja, estoy bajando! ¡Mira quién habla acá de sin vergüenza, por favor! Perdón, perdón, me pongo ropa pegada y se me ve linda. ¡Linda que como una pera! Todos están regios, todos están regios, por favor. ¡Mira la pía, mira la pía! Bueno, chicos, escuchen, miren el cuerpazo, por favor. ¡Oh, retírate, Carlota! ¡Sí, bien, bien! Mira, ahí está, Regia, ella. ¿Qué tal Pamela? Esa es Huevita, ya nunca más, ¿eh? Con razón, está tranquilito, ahora sí, ¿no? Ya no se va para otro lado. Ya lo vi ya. Más le vale a Huevita. ¡Sobrita! Ya no te vayas a otro lado, sobrina. Más le vale. Bueno, vamos con la siguiente nota. ¿Saben quién volvió a lucir como la perricholi? ¿Quién? ¿La perricholi? ¿Quién es la perricholi más famosa del Perú? Para mí, Mónica Sánchez. ¿Mónica Sánchez? La del año 92, la del año 92, la brava. Bueno, ¿quiere ver cómo lo use? Sí. A ver, también está. Miren, vamos, vamos. ¿Está muy chibolado? Mira. Después de tres décadas, Mónica Sánchez volvió a interpretar a la perricholi, papel con el que saltó al estrellato por los años 90. Ay, perdón. Y yo soy la perricholi. Así es. Es que me cuenta la historia que fue novia del Virrey del Mac por 15 años. Esto sucedió en el último capítulo de Al Fondo Hay Sitio, cuando la familia González le mostraba a Laya parte de la cultura peruana, sin imaginar que veríamos a Mónica caracterizando nuevamente al controversial personaje que la catapultó a la fama. Pero parece que el tiempo se detuvo en ella, porque está igualita de regia, como la primera vez que interpretó a la perricholi, que envidia, ¿eh? Elina. Dios mío. Yo la veo igualita todavía. Hay personas, hijito, que están churras, churras y churras y no cambian y se quedan así de churras. Y una de ellas es la Mónica Sánchez. Definitivamente. Mónica Sánchez es guapísima. Pía, es hermosa, pía. Es hermosa. Tan hermosa como tú, mi reina. Ay, gracias, Carlitos, que tú me quieres mucho. Sí. Bueno, chicos, lo quieres usar un poquito. Mirá lo que tenemos aquí. Mónica Sánchez es guapísima. 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 ¡Gracias!